Al igual que ocurrió en Alemania tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Corea, que había sido ocupada por los japoneses durante el conflicto, fue dividida en dos. El norte bajo influencia de los soviéticos, el sur de los estadounidenses. Ambas zonas con pretensiones unificadoras, lo que las llevó al conflicto. Fueron los norcoreanos los que la empezaron con un tímido apoyo de la URSS y finalmente terminó en 1954, sin solucionar el tema de la reunificación. Con el país roto en dos de manera definitiva a la altura del paralelo 38 y creando una de las fronteras más calientes y conflictivas del mundo, si no la que más. Ya sabéis, la famosa DMZ. El conflicto solo había durado tres años en el campo de batalla, pero no se iba a detener el enfrentamiento en lo ideológico. En este contexto, Corea del Norte necesita dar forma a su proyecto político. Es entonces cuando Kim Il-sung diseña la ideología Juche, que significa autoconfianza. Su máxima es que el ser humano es dueño y transformador del mundo. Suena como una idea liberadora, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Supone ser responsable con y del destino del proyecto. Es decir, que Corea la Buena funcione depende de los norcoreanos. No de sus líderes ni... No, no, no. O dicho de otra manera, le excede a ellos toda la responsabilidad. Tal vez eso explique por qué el régimen es tan duro con sus ciudadanos. Aquí tenéis un gran ejemplo de cómo retorcer una buena idea para convertirla en una forma de sumisión. ¿Qué implica que el ser humano sea dueño de su destino? Que tiene que ser independiente económicamente de los extranjeros para no caer bajo su influencia. Es decir, ser autárquico. Como el ser humano transforma la realidad mediante su voluntad, es importante conservar la cultura tradicional, exaltar los símbolos y la defensa de la patria de los influjos culturales de otras potencias. Dicho en otras palabras, patriotismo popular. Y otro elemento fundamental es la fusión entre ejército y sociedad, convirtiendo a los militares en un pilar fundamental de la vida política. A esa idea se la conoce como Songun. De hecho esto último lo vimos en el vídeo dedicado a ardilla y erizo. La primera vez que aparece este concepto oficialmente es en uno de los discursos dado por el amado líder, el 28 de diciembre de 1955. Día de los inocentes. Dios, los coreanos no sabían la broma pesada que les esperaba. Y tal vez alguien se esté preguntando, ¿eh? ¿Por qué el feo me está contando esto y no está hablando de stop motion? ¿Esto no debería de ir en el canal de Antropología en las sombras? Bueno, 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 me explico. Resulta que la propaganda en la animación norcoreana es muy sutil y si no conoces las bases del programa ideológico del Juche, puede que se pasen por alto algunos mensajes importantes. De hecho, guardad en la memoria esas bases para luego. Ahora, adentrémonos en el mundo del stop motion norcoreano, por fin. En septiembre de 1957 se crea el Estudio para Niños 26 de Abril, rebautizado como SEC en el 97. El objetivo es ayudar a los niños a desarrollar habilidades de juicio, pensamiento y razonamiento y el estudio contribuye a la educación intelectual ideológica de la gente. Rechazando la creación de dibujos animados por pura diversión. Esto lo he leído o sacado por ahí de su página. Es decir, un montón de frases hechas para justificar el inculcar de manera sutil los valores Juche. En el SEC trabajan más de 500 personas con 70 empresas diferentes por todo el mundo. Y eso es mucha gente. Para que os hagáis una idea, la Disney cuenta con 800 animadores y Pixar tiene en su plantilla 1.200. Así que tener a 500 dibujantes es hablar de una empresa muy muy grande. Para poder propagar la ideología Juche son importantes los medios de comunicación y si va a ser para influir sobre las nuevas generaciones se necesitan buenos dibujos animados. Solo que había un problema. En todo el país apenas había animadores profesionales capaces de hacer un trabajo competente con el que entretener a los minicoreanos. La solución es enviar a los mejores jóvenes dibujantes de toda Norcorea a Checoslovaquia para aprender de animación. Desde los 50 y hasta la caída del régimen soviético, la animación chica fue una de las más punteras, prestigiosas y sobre todo experimentales del mundo entero. Así que consideraron que era el lugar correcto para educar a sus muchachos y así producir para el amado líder buenas y adoctrinantes propagandas. Son llevados hasta el estudio Batri y Triku, que se podría traducir por la comunidad del truco. Es el estudio de animación más longevo de toda Checoslovaquia. Se arrancó con dibujos animados, pero haciendo honor al nombre de la compañía, siempre tuvo un espíritu muy experimental, lo del truco y eso. Y poco a poco fue enfocándose en el stop motion. Cuando llegaron los estudiantes norcoreanos, los animadores checos llevaban varios años probando cosas nuevas, principalmente con recortes de papel y con marionetas. Uno de los que más estaba arriesgando era Jiri Trenka, que desde 1947 se encontraba experimentando con técnicas innovadoras. Ese año lanzó Spalicek, su primera obra con marionetas. A él y a su equipo se le encargó enseñar a los asiáticos, y por supuesto, les mostraron con lo que andaban jugando. La influencia chico-eslovaca sobre el cine norcoreano es muy, muy notable. La primera animación de Corea del Norte se realizó en 1959, dos años después de volver del viaje europeo. Ese fue el tiempo que tardó el estado en montar su nuevo estudio y lanzar su ópera prima, no sin antes tomar una decisión que marcará el destino de los dibujos animados de ese país. En vez de lanzar una propaganda directa a los superbigote, pensaron que sería más efectivo ser sutiles y evitar los panfletos políticos y la figura del líder. Ojo, que eso no quita que tengan un subtexto cargado de ideología, ahora lo veremos. Os presento algo épico, la primera animación norcoreana de la historia. Su título es Our Hill, o Nuestra Colina. Podéis comprobar de un golpe de vista cómo han tomado el estilo y las referencias de los maestros checos. Se nota que la animación no tiene la fluidez de los europeos, pero lo importante es participar. Este corto nos presenta la historia de dos hermanitos que plantan un árbol. Los vemos cavar el hoyo y levantar la planta. Pasado un tiempo está marchita porque no ha habido lluvias. Mirad cómo recogen agua y lo llevan para regar. Fijaros bien. La planta revive. Para celebrar que las cosas van sobre ruedas, se cantan una canción sobre el valor de la tierra, lo bonita que es su patria y la suerte que tienen de haber nacido allí. Entonces llegamos a la siguiente estación. La primavera. En esta escena, los niños tocan la flauta y bailan alrededor del árbol, y la cámara hace un 360 alrededor de los personajes mientras se mueven animados. Para realizar este efecto, se necesita mucha técnica y creatividad. Sin duda, el viaje hasta los estudios de Praga sirvió. La tranquilidad queda interrumpida por una tormenta, lo que hace que los niños se organicen y, luchando contra el clima, pongan unos palos para ayudar a sostener el árbol. Tras eso, llegamos al verano. Prestad de nuevo atención a los muchachos, que andan recogiendo el fruto de su trabajo. Más tarde, en invierno, la planta ha perdido sus hojas y los niños junto a unos amiguitos juegan alrededor del árbol y se despiden cuando termina el corto fin. ¿Qué tenemos aquí? A priori una inocente historia infantil. No veo el culto al líder, que les inyecten un odio visceral sobre el enemigo, nada. Solo son unos niños que cuidan de un árbol y poco más. Del cuento se puede desprender la idea del compañerismo, del trabajo en equipo, del esfuerzo, de la perseverancia e incluso del sacrificio, cuando se mojan el día lluvioso por atender sus obligaciones autoimpuestas. Y poco más, que el trabajo duro deja recompensas. Aunque ni siquiera es la moraleja, porque tras el verano en el que cosechan, llega el invierno y el baile rodeado de plantas. Es decir, ni siquiera subrayan esa idea. Pues ya está, listo, pasemos a otra cosa. O no, tal vez deberíamos ser más observadores. ¿Recordáis que en el resumen un par de veces os dije que os fijaseis? Aquí… Recogen agua y lo llevan para regar. Fijaros bien. ¿Y aquí? Prestad de nuevo atención a los muchachos, que andan recogiendo el fruto de su trabajo. Pues en esos momentos hay un mensaje para el subconsciente infantil. Cuando arranca la historia, vemos detrás de los niños una pequeña aldea con cuatro casas. Pues no sé si os disteis cuenta, pero la localidad va creciendo según los niños van cuidando la planta. El mensaje de fondo es sutil. Corea necesita del trabajo duro y del esfuerzo de sus ciudadanos para llegar a la prosperidad. Pero no es lo único. De fondo está latente todos los principios de la ideología juche. Por ejemplo, cuando los niños cultivan la planta y la cuidan y todo el rollo nos están hablando de la autarquía, de ser independientes económicamente y de la importancia de la agricultura en el futuro del país. Y es que no sé si tendréis este dato, pero la parte norte de Corea es mucho peor para la agricultura. No tienen muchas zonas cultivables fértiles, y eso les hace ser muy dependientes. El siguiente punto es el songun, o presencia de lo militar en todos los ámbitos de la vida civil. Pues no sé si os habéis dado cuenta en el detalle de que los niños cuando se despiden lo hacen utilizando el saludo militar. El patriotismo lo encontraremos en la canción que suena sobre la suerte de pertenecer a esa patria. También se da el voluntarianismo. Mientras trabajan, la ciudad va creciendo, ¿recordáis? Es la idea de que el ser humano transforma a la realidad según su voluntad. Y la escena final, donde salen todos bailando pillados de la mano, nos habla de la unidad ideológica. Están todos a una. De la manera más sutil y delicada, acaban de panfletear a un joven inocente norcoreano con los valores del amado líder. Todas las piezas de propaganda empiezan a encajar en su cabeza para dar sentido a la realidad opresiva en la que vive. ¿No os parece un ejercicio preciso y sofisticado de ingeniería social? Pues esto solo ha sido la ópera prima del estudio SEC. El año siguiente, en 1960, de nuevo estrenan una animación. Esta vez con un estilo diferente. Abandonan los muñecos para realizar un stop motion en 2D con recortes de papel. Y de paso introducir una temática que estará muy presente en el resto de los dibujos animados norcoreanos. Las fábulas de animales. Aquí tenemos un argumento muy sencillo. Unos animales están recogiendo vallas por el bosque. Entre ellos hay un cerdo que no comparte. Se dedica a acaparar, no echa una mano en el trabajo y prefiere ir por libre. Sus amigos, en cambio, cooperan para alcanzar sus objetivos. Y los logran. Mientras que el puerco que va por libre acaba cayéndose de culo. El corto nos subraya la importancia del trabajo en equipo y critica las conductas individualistas señalando que son ineficaces. Dejándonos ver que en colectivo es más fácil lograr las cosas. También manda un mensaje sobre la solidaridad y el saber compartir cuando sus amiguitos le ofrecen parte de lo recolectado pese a las actitudes del otro. El detalle visual en este está interesante. Y es que al principio el cerdo viaja con una bolsa que arrastra de lo grande que es. Y al final lleva una mochila como la de sus compañeros. El puerco ha aprendido a no querer más de lo que necesita. Bajo esa técnica de stop motion en 2D con recortes realizarán un montón de trabajos. Y realmente me sorprende su capacidad para evolucionar y mejorar. Su siguiente corto usando recortes es de 1964 y fijaros en cómo ha mejorado el asunto. En Brother or Sister o Hermanos, la animación es ya en color, mucho más fluida y es capaz de alternar animación tradicional con stop motion. En estos dibujos se terminan de confirmar algunos de los elementos que hemos visto. Protagonistas colectivos, débiles enfrentando al fuerte, y se añade otra característica fundamental de la animación para niños norcoreanos, la crueldad. En Hermanos acabarán asesinando al lobo y la cámara mostrándolo. Y es que ese tipo de escenas tan turbias las encontraremos todo el tiempo, todo el rato. En un corto de stop motion titulado La campana que nunca sonó, veremos a quien administra el poder realizando varios tipos de tortura, pegando a su compañera o realizando ajusticiamientos populares. Siguiendo esa misma línea donde el castigo físico se entremezcla con un bonito stop motion, tenemos el niño y el capitán Eujun. ¿Estáis viendo esa pose sobre la espada? Bueno, pues aquí hay una historia de artes marciales que me gustó mucho. En una aldea gobierna un tipo sin escrúpulos que obliga a que todo el mundo le haga reverencias. Un chico que no cede ante tanta prepotencia decide escapar de la aldea. En el bosque, cuando está a punto de ser devorado por los lobos, es rescatado por un maestro de artes marciales que lo entrena. Lo pone a mover rocas, a practicar con la espada, a levantar pesas y, por supuesto, tienen el típico enfrentamiento maestro discípulo. Cuando está preparado decide por la noche asaltar la mansión del noble y… fracasa. Así que más entrenamiento. Finalmente lo reta a un combate cuerpo a cuerpo y bueno. Disfrute mucho de la pelea, de los vuelos espectaculares y, sobre todo, de cuando apuñala con un sable por la espalda al villano y lo mata. No hay piedad para los malos. Este tipo de leyenda antigua ambientada en la época feudal será el leitmotiv de un montón de cortos. De hecho, reciclan personajes como si no hubiese mañana. En persona y riqueza, el señor feudal no quiere gastar dinero en obras públicas. Un mal día tiene lugar una horrible inundación que arrasa con todo el poblado. Es por no invertir en obras públicas. Muchas de las pertenencias y las personas acaban tiradas en mitad del río, entre ellos el señor feudal. Su hijo tiene un gancho con el que va a salvarlo, pero se cae en el río. Aunque el gancho sí que llega hasta su padre. Este ve una caja llena de tesoros flotando y lanza la cuerda para interceptarla. Mientras el padre está prestando atención a sus pertenencias, al lado su hijo se está ahogando. Consigue la caja, pero pierde a su niño. ¿Moraleja? Focaliza tus prioridades si no seas materialista. Hay otro sobre un dragón que se hace amigo del niño que sale en todos los cortos, y que os destaco por el avance técnico. Han alcanzado un nivel de fluidez muy profesional, los personajes son bastante más expresivos, las marionetas están más logradas, y se puede ver como el estudio ha madurado. Y lo seguirán haciendo a niveles que de verdad llegaron a sorprenderme. En el año 2002 lanzan tres camaradas en fantasía. La primera animación 3D completa de Corea del Norte, que además tiene a sus personajes en stop motion. Se trata de una historia ambientada en un futuro cercano, lleno de los robots del malo de Robocop. Además hay coches voladores, tiburones saltarinos y bases secretas submarinas, que por cierto, esconden platillos volantes comandados por norcoreanos. Todo el fenómeno ovni al descubierto, al final eran ellos. Tampoco os puedo contar muy bien de qué va, porque está en coreano y tiene mucho texto. Eso tal vez sea una de las grandes diferencias con sus maestros checos. Los centroeuropeos eran capaces de contar sus historias sin una sola línea de diálogo, y siendo muy profundos. Frente a eso, la animación que realizaron los coreanos siempre tiene líneas de conversación. Imagino que el régimen las necesita para poder adoctrinar, y así mandar un mensaje directo a los más jóvenes. De la otra manera, sin diálogos, siempre queda abierto a subjetividades e interpretaciones. Pero no todo son animaciones de leyendas medievales. Algunas otras, como Conejo y León, de veras, son increíbles. De hecho, junto a esto que hemos visto, hay más subgéneros del Stone Motion que explotaron los norcoreanos que son cuanto menos curiosos. Uno sería el de vegetales y hortalizas corriendo aventuras, y otro el de las fábulas tradicionales con animales. De todas maneras, si queréis que continúe con el ciclo de animación norcoreana, queda mucho por ver. De momento me voy a ir despidiendo. Quiero dar un saludo a los patreons y a toda la gente que estéis viendo mis vídeos. Muchas gracias. Y otra cosa, llegasteis al final del vídeo, eso es que os interesó el tema. Pues tenéis otros dos vídeos más sobre animación norcoreana y unos cuantos sobre propaganda. Además, si queréis conocer sobre la otra parte de Corea, tenéis uno sobre educación en Corea del Sur. Soy el guionista fantasma de Kim Jong-il, estoy trabajando para el amado líder y nos vemos en los vídeos.